En este momento vamos con mi compañero Atalo Mata, que él está en el Parque de Cultura Urbano Parkour en Chapultepec, para que nos cuente sobre el premio London Design Awards. Miquel Atalo, buenos días. ¿Cómo estás Paco? Buenos días. Pues sí, fíjate que hay un gran orgullo aquí en la Ciudad de México, luego de que ahora ya se está dando a conocer cada vez más el parkour, es más común que los chavos, pues sí, utilicen la infraestructura urbana, el cemento, el concreto, pero también la bicicleta, los patines, la patineta, todo lo puede, el patín del diablo pues lo pueden venir a utilizar aquí todos los días en la tercera sección del bosque de Chapultepec. Te muestro las instalaciones y Gerardo Juárez pues también nos da una muestra de lo que hay aquí. Y justamente sí, el Parque de Cultura Parkour fue galardonado, como lo dices, con el premio London Design Awards 2023 y obtuvo el premio en las categorías de diseño de paisaje, diseño de espacios abiertos, diseño de paisaje y juegos y paisaje público. Es un concurso internacional anual que reconoce diseños y proyectos creativos en todo el mundo. Aquí hay esfuerzos de la dirección del bosque de Chapultepec, de la Secretaría de Obras y Servicios, de la Secretaría de Medio Ambiente y son 59 hectáreas donde los chavos pueden venir y pueden, mira, pueden hacer ejercicio con estos tubos, estos aparatos tubulares, pues hay algunos bowls, estos que vimos, que son profundidades de cemento donde pueden patinar los chavos, subir y bajar. Y también, ¿qué es lo que pueden hacer? Mira, todas las paredes que se vean libres, que no tengan algún dibujo, lo pueden utilizar los chavos con sus pinturas, venir y grafitear. A muchos les gusta hacerlo, incluso artísticamente, y lo pueden disfrutar de esta manera. Así que pueden venir, se llama Parkour, aquí en la tercera sección del bosque de Chapultepec. Ahorita sabemos que hay clases, muchos chavos ya están por salir en unos cuantos días que se les harán eternos de vacaciones, pero pueden venir incluso las familias, hay cafetería y hay un área de picnic. Bueno, aquí es una gran opción y así les estaremos dando información para que tengan opciones y distraerse un poco. Atalo, te hubieras puesto tus leggings y hubieras ahí empezado a hacer ejercicio, que ahí estás todo tembloroso de frío. ¡Pon, ya tívate! Sí. No, hace un frillazo, Paco. Quisiera invitarte a que te dieras una vuelta ahorita. Y el bosque de Chapultepec está muy abierto, pero es muy fresco y lo bueno es que puedes respirar aire puro. Así que si me pudieras traer una chamarrita o mandármela con alguien, te lo agradecería muchísimo. Aquí voy a estar patinando un rato. El frío se quita con actividad. ¡Hombre! ¡Ándale! Bueno, pues hay que ejercitarse. Eso, eso. Pero aquí traigo mis guantes, traigo guantes, chamarra y todo. No seas exagerado, Atalo, por Dios. Estamos a ocho grados, o sea, parece que estás en Noruega. No seas payaso. Paco, yo soy muy friolento, entiéndeme, por favor. No, pues bueno, no pareces, no te luce. Aquí te espero. Adiós, Atalo.